La Municipalidad de Patagones informa El sábado se habilitaría el tránsito en el puente ferro carretero La dirección de tránsito informa a la comunidad que el día sábado se habilitaría nuevamente el tránsito en el puente ferro carretero de acuerdo al avance de las tareas de refacción Las mismas están a cargo de la Municipalidad de Viedma y fueron determinadas a raíz de las intensas precipitaciones de los últimos días El Intendente Sara destacó los avances de la obra que une la calle Chile con la Avenida de la Constitución El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara visitó este miércoles la obra de Cordón Cuneta, Badenes y Dárcenas que se están realizando en la calle Chile hasta la Avenida de la Constitución Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli y el Secretario y Subsecretario de Obras Públicas, Jorge Isaac y Roberto Aure respectivamente La obra contempla la pavimentación de la alcantarilla y la construcción de un derivador de acceso a la calle Chile sobre la mencionada avenida con el objetivo de optimizar y ordenar el tránsito, ingreso y egreso en la zona Los trabajos cuentan con financiamiento provincial y fondos municipales Este viernes no habrá recolección por el Día del Empleado Municipal La Subsecretaría de Servicios informa que el día viernes 10 de noviembre no habrá servicio de recolección de residuos con motivo del azueto decretado por el Día del Empleado Municipal La prestación se reanudará el día sábado en horario habitual Gestión José Luis Sara Intendente